Desde este territorio, queremos saludar a todas, todes y todos los presentes también. Vamos a dar inicio en un breve acto simbólico de apertura a esta diplomatura Feminismos Comunitarios Campesinos y Populares de Naviayala, Estéticas Feministas, Cuerpos y Movimiento Campesino de Mujeres. Es una diplomatura que tiene casa en el Instituto Rodolfo Cush de la Universidad Nacional de Jujuy de Argentina. Vamos a invitar a que nos salude al director del Instituto Rodolfo Cush, Daniel Raúl González, y le agradecemos por haber posibilitado, colaborado, contribuido como aliado en este proyecto. Buenas tardes a todas. Un saludo desde el Instituto Rodolfo Cush. Les damos la bienvenida desde la Universidad Nacional de Jujuy en esta nueva versión de la diplomatura de Feminismos Comunitarios Campesinos y Populares. Para nosotros es un gusto, le agradecemos a todo el equipo que lidera Adriana, esta posibilidad. Así que ahora es el momento de ustedes, la palabra de ustedes. Estamos esperando ansiosos a Silvia, pero a todos ustedes, a todas ustedes con su participación y que se va a extender por varios meses. Así que, de aquí en más, la palabra es de ustedes. Gracias, Daniel. Bueno, me toca decir alguna cosa. En principio, contarles que estoy muy emocionada. No es fácil llevar adelante un proyecto como este y traer los feminismos comunitarios, campesinos y populares en Abía Ayala a las universidades. Seguramente esto ustedes lo saben. Esta diplomatura es y constituye una segunda edición. Es un camino hermoso que hemos venido tejiendo hace muchísimos años en nuestros territorios y que además también hemos ido haciendo espacio en esta universidad con mucha lucha. Pero el andar en este camino es ancestral. Es el de nuestras abuelas, nuestros abuelos, el de las mujeres y las diversidades que han habitado otras formas de estar siendo en nuestros territorios. Con sus estéticas, con sus cuerpos, con sus luchas, en sus formas de organización de la vida comunitaria, campesina, popular e indígena. Tenemos muchísimos objetivos con esta diplomatura. Pero quiero traer aquí algunos. Queremos recuperar o hacer el intento de recuperar todas las narrativas posibles de los feminismos en Abía Ayala. Queremos generar colectivamente, comunitariamente, reflexiones y acciones que aporten a la construcción de feminismos anticoloniales, antirracistas y antirracales. Queremos, y es más que un deseo, descolonizar la academia, la universidad y las formas de hacer ciencia por y para producir revoluciones políticas y epistemológicas desde estos espacios, desde nuestros territorios estos espacios y porque somos nosotras, nosotres y nosotros quienes habitamos las universidades. Pese a que durante muchísimos siglos no pudimos hacerlo. Hoy estamos acá. En este proyecto somos muchas las que participamos y seguramente vamos a tener tiempo de conversar sobre las cuestiones administrativas, de cómo transitar el aula, sobre esta nueva versión de la educación a distancia. Pero hoy es un día para la celebración, es un día para nuestros ritualitos, para los abrazos, para los fuegos. Las, les y los invito a seguir tejiendo, a seguir cocinando, a seguir sembrando, a seguir cosechando desde la lucha, desde la resistencia, desde nuestros cuerpos, desde nuestros territorios, desde nuestras éticas y estéticas, con nuestros conocimientos, con nuestros saberes y con nuestros haceres ancestrales. Quiero mencionar a las compañeras que forman parte de esta diplomatura y me van a acompañar en la difícil tarea de poder buscar, coordinar nuestros diálogos y nuestras conversaciones. A Silvia Rivera Cusicanqui, del colectivo Cheje, que está hoy aquí y también va a dar su primera clase. A Estibaliz Redondo Tirado, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. A Mijela Calaza, del Movimiento de Mulheres Camponesas de Brasil. A Rita Segato, que también está en el Instituto Rodolfo Cush, conmigo. A las compañeras del Laboratorio de Arquitecturas Andinas, a Julieta Varada, Florencia Barbarich, a Natalia Vélez, Virginia Saiquita, Gabriela Varela Freire, Somos Muchas. A la querida María Galindo, de Mujeres Creando. A Zenilde Guanaes, de La Unila. A Teresa Zipper, también, de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. A Sandra Lorenzano, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también quiero saludar a las compañeras y compañeros que están atrás, que no vemos, pero que hacen un trabajo importante. A Cecilia Álvarez, a Chalito Gaitán, a Hernán, y a Abigail Morenigo Furi, que este año va a acompañar con las tutorías. Saludo a todas las personas que están participando de esta diplomatura, desde los distintos territorios. Y entonces vamos a dar inicio con este primer seminario, Colonialismo, Identidad y Género, a cargo de Silvia Rivera Cushikanki, y la voy a presentar de una manera muy bonita, que es, que me han acercado las hermanas del colectivo Cheje. Que la Silvia Rivera es paseña, es virchola, es sochóloga, además de socióloga, historiadora, académica, escritora, activista boliviana y de origen aymara. Es sin duda una de las principales representantes del pensamiento subalterno en Bolivia y en Avia Yal. Es reconocida por sus estudios con una perspectiva anticolonial basada en el territorio latinoamericano y en sus estudios incluye la reivindicación de los pueblos originarios. Además, en su trayectoria se ha formado a la par de la militancia y el compromiso con los movimientos indígenas. Silvia replantea la identificación indígena como algo que va más allá de lo simbólico y suscripto a la memoria colectiva. Trae al presente el término Cheje en una definición que se mira en el pasado y que la habitan las contradicciones y que no tiene una estructura única y moldeada con múltiples contradicciones que le permiten la diversidad. Ella es referente de la recuperación de la memoria de las luchas. Bienvenida Silvia, bienvenidos a todas, todes y todos. Un abrazo y muchas gracias por estar aquí. Está conectado ahora. Bueno, mil gracias por darme el honor de inaugurar este seminario. Me hubiera gustado más bien estar al último para escuchar primero a todas las personas que has nombrado. Me encanta el enfoque que le has dado al seminario. Has optado por hablar de las mujeres en plural, ¿no? Las mujeres indígenas, cholas, virglochas, mestizas, ejes, en fin. La mujer que suele ser parte de estos discursos legitimados desde el poder. Y de otro lado me interesa cómo has evadido la terminología decolonial para más bien plantear una postura de descolonización, una postura anticolonial que tiene que ver también con descolonizar el género, ¿ya? He dividido las cuatro clases en cuatro episodios que a pesar de estar narrado de una forma lineal en el sentido de que comienzo por el pasado prehispánico, paso por el tema de la colonia y finalmente desemboco en el horizonte liberal y las luchas anarquistas y en la actualidad post-revolución cincuenta y dos. Y en esas cuatro etapas de algún modo me sustento en algunas investigaciones personales que he hecho, pero también en trabajos de otras personas, ¿no? Que me han ilustrado sobre muchos aspectos que yo no conocía. Y claro, tengo mi propia opinión bastante terca, basada en mi experiencia en el aquí-ahora, es decir, en el acapacha, desde el cual yo interrogo al pasado que está frente a mí, ¿no? Para cargar con mejor capacidad las interrogantes y las incertidumbres del futuro, ¿no? Por eso es que advierto que a pesar de ser presentados los cuatro momentos en una sucesión aparentemente lineal, quiero resaltar en cada uno de ellos aquellos elementos que sustentan actuales reproducciones y reactualizaciones de esos rasgos aparentemente prístinos de lo andino, pero también el horizonte colonial se refleja y se ve con mucha claridad en el presente. Basta ver el trato que las señoras de élite otorgan a las vendedoras populares del mercado, y sobre todo la forma como ellas se defienden, con la burla, con el sentido del humor y con el aimara sobre todo, ¿no? Entonces, esos algunos elementos son pues resistentes a la erosión del tiempo y a los cambios y más bien se reabratan, ¿no? Entre ellos las territorialidades, ¿no? Entonces, se forman territorialidades a partir de elementos obviamente privilegiados por la escogencia de los espacios que yo he investigado, que ha empezado por la provincia Pacajes, que es donde nacieron mis tatarabuelos, mis antiguos ancestros, los kusikanki, pero pasó también por el descubrimiento de la FOL dentro del movimiento anarquista, que fue toda una sucesión de destino y serendipia, que nos llevó, que me llevó incluso a encontrar a un pariente mío, Luis Kusikanki, como dirigente de esa organización. Entonces, por eso es que en cada momento, de algún modo, se traen hacia el presente elementos característicos de cada horizonte, ¿no? Entonces, de ese modo, en el presente, por ejemplo, se mantiene la bilateralidad de información, herencia e incluso apellido, se mantiene la separación de negocios y de platas, de presupuestos, ¿no? Entre marido y mujer, obviamente no cesa de haber disputas por el control, pero en general las mujeres han logrado mantener esa bilateralidad en el manejo de sus propios asuntos. Obviamente hay también autonomía ritual, las mujeres tienen ritos muy propios de ellas, sobre todo las comerciales, ¿no? En cuanto al horizonte liberal, que es el de donde sale, bueno, del horizonte colonial, se mantiene la apuesta femenina por el mercado y por el mestizaje, porque se ven ellas, en la medida que los hombres españoles llegan sin mujeres, hay en principio un acaparamiento de mujeres y una proliferación de mestizos que no tienen lugar en la sociedad indígena, pero escasamente tampoco tienen lugar en la sociedad del padre. Entonces, las mujeres migran a la ciudad y, de algún modo, construyen un tercer espacio que permite que ellas autonomicen su cultura incluso, que ya tiene elementos de ambas, adoptan la pollera española, el mantón de Manila, de Filipinas, el bombín que llega con la época liberal, de la época de Chaplin. Entonces, toda esa dinámica va a persistir hoy día y en el cuanto al horizonte anarquista liberal, que es el horizonte en realidad que comparten de algún modo el liberalismo en la derecha y el anarquismo en la izquierda, que es el de la libertad, que incluye la libertad del mercado. Es el hecho de la lucha antifiscal. O sea, este es un horizonte muy temprano de resistir al Estado colonial mediante mil subterfugios, entre ellos la migración, etc. Entonces, hay una lucha antifiscal por evitar el tributo, por escapar de la mitad, por pagar, aunque sea con otros negocios, su turno en la mitad, en fin. De tal modo que se forma en Potosí, un mercado libre de fuerza de trabajo con la plata que pagan los mitallos para redimirse, pero ellos se ocupan ya de comercio, o se mingan, o sea, se alquilan al mercado libre que paga mejor. Entonces, esa sociedad que resiste al Estado de mil maneras, los resiste de un modo ya doctrinario a través del anarquismo, ¿no? O sea, la lucha contra el Estado es lo que marca a los ácratas, o sea, sin gobierno. Y, por otro lado, un horizonte desde la colonia, que también se apoya en los caminos del Inca, secundarios principales y también los laterales, que van a distintas provincias. Sobre eso se arman las rutas del mercado interno colonial, o por realidad, el gran camino del Inca que se dividía en el norte del lago Titicá, se deteriora por el poco cuidado y la poca prioridad que le dan los españoles. Y además, porque las mulas son mucho más torpes y san delicadamente, tienen una perturbación total de esas rutas, y de todas maneras se arma un vigoroso mercado interno que además abre muchísimas nuevas rutas que además se trasladan a Ultua, por ejemplo. Todas las luchas intestinas de los caudillos del siglo XIX están basadas en la disputa de dos ejes que son los que marcaron la vida futura de Bolivia en la época colonial. En toda la primera época, la audiencia de Charcas, lo que hoy es Bolivia, pertenecía al virreinato del Perú, de Lima. Pero a partir de 1776, se traslada la capital al virreinato del Río de la Plata, con sede en Buenos Aires. Entonces, súbitamente aquel comercio interior que había muy fluido entre el sur del Perú y lo que posteriormente sería Bolivia, se ve interrumpido por una frontera y ya se vuelve contrabando, y el único comercio legítimo es el que va por la frontera del sur hacia Buenos Aires, hacia el puerto. Entonces, son intereses de élites virreinales las que determinan que en Bolivia quede atrapada entre las dos rutas y durante todo el siglo XIX hasta la llamada guerra federal, que fue la guerra civil entre liberales y conservadores del siglo XIX, no se resuelve esa disputa entre el sur del comercio por el río Paraguay, Arica, y por el antiguo litoral hacia el Pacífico. Al final triunfa el norte, aunque pierde el litoral propio, y le queda, digamos, una costa ajena, pero que en cierta manera le fue siempre más propia a Bolivia, a Arica, que a Antofagasta. Bueno, entonces, ese destino se presenta hoy como rutas de contrabando para el sector informal urbano, en el cual estas mujeres tienen una actividad preponderante. O sea, es una cadena que va desde los eslabones ilegales, por ejemplo, la plata del narcotráfico, qué mejor que lavarla con otro hecho ilegal que no se puede rastrear como es el contrabando, ¿no? Aún plata y se lava el dinero. Entonces, ese dinero se reconstruye ya en redes, si no legales, por lo menos legítimas. Y entonces se forman todas estas vulnerables redes de parentela en los mercados, en las ferias y en las ferias fronterizas, ¿no? Entonces, hoy me interesa profundizar el horizonte anterior a la conquista, ¿ya? Anterior a los incas es muy poco lo que se sabe. Hay evidencia de dioses duales andrógenos. Un dios enilave que era la mitad masculina y la mitad femenina, ambas rodeadas por serpientes talladas en una piedra azul, ¿no? Y la cara masculina miraba hacia el oriente y la cara femenina hacia el poniente. Hasta hoy en día se considera al este como el lugar de nacimiento de origen y el lugar de la puesta del sol como lugar de los muertos, ¿no? Pero no se sabe si pudo haber un matriarcado, ¿ya? Todas las evidencias que tenemos están filtradas por ojos profundamente patriarcales, como eran los españoles. Ellos no podían siquiera imaginar que hubiese una universidad de mujeres, que es lo que yo considero que eran las ajia oasis. Ya, eso lo vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, una imagen dialéctica que inspira en el presente porque revela lo que pudo haber sido una esfera de poder paralelo femenino, ¿ya? Una esfera propia, de poder propio, con sus propias reglas, ¿ya? El mundo prehispánico era un mundo de una especie de colcha de retazos de muchos pueblos y de muchas lenguas que además estaban articulados bajo la forma de archipiélagos verticales, ¿no? O sea, archipiélagos que permitían abastecerse en forma discontinua desde un núcleo normalmente en la puna o en la zona media, digamos, de la puna del altiplano se abastecían de maíz en los valles y zapallo, qué sé yo, de coca y maderas en los llanos y en la selva, ¿no? Entonces, era toda una complejidad que en el mundo pre-inca parece haber milagrosamente podido resolver sus disputas sin recurrir a una especie de juez superior. Parece ser, según las investigaciones de Platt y otros, que se trataba de una sociedad segmentaria en la cual cada uno de los... los estratos más bajos buscaba al superior que pudiera resolver, pero cuando dos estratos de doble a un superior para resolver las disputas y así hasta el inca. Pero una vez descabizado el inca, se mantiene la autonomía de esas mitades superiores duales, que son las que durante el primer casi un siglo de la colonia siguen gobernando a las parcialidades duales, como por ejemplo los cari y los kusi, ¿no? De los lupaca, ¿no? Entonces, este sistema además suponía un parentesco bilateral y una filiación bilineal, o sea, que a los dos lados de la pareja, o sea, la pareja de los esposos, ¿no? Y las hijas heredaban de la madre, ¿no? Heredaban apellidos, bueno, nombres posiblemente en el tiempo prehispánico, son apellidos ya a los bautizados, bienes que incluían tierra y derechos sobre la tierra, animales y sobre todo saberes, conocimientos. Y se heredan por ambas líneas independientes. Saberes rituales son también bilaterales y es un secreto de las mujeres, como los hombres españoles no podían, hasta hoy día el papado no admite el sacerdocio de mujeres. Imagínense en el siglo XVI, no les podía entrar en la cabeza que hubiese una especie de convento de vírgenes que eran sacerdotisas del sol, esposas del dios de lo más alto, y que además eran guardianas de saberes, ¿no? Entonces, nunca prestaron atención a las mujeres. Interrogaban a los hombres y cuando llegaban al punto, ellos decían no saber nada, que esas cosas de mujeres, son rituales de mujeres. Nosotros no podemos entrar en eso. Cada uno tiene, o sea, yo me imagino que cada uno, si ingresa al espacio ritual del otro, cuando no corresponde, es como si contaminara el espacio, ¿no? Y las huacas se enojarían, ¿no? Entonces, las mujeres tienen su espacio ritual, que normalmente, además, Bastien, un sacerdote que investigó en los años de Charazani, sostiene que ellas eran ritualistas de los márgenes, porque tenían que ver con todos los espacios extraños y malignos y ajenos que podían amenazar a la comunidad. El mundo de los salvajes, los salvajes de arriba, los soporros, los tiulas, el rayo, los salvajes de abajo, ¿no? Ustedes eran las que, de algún modo, limpiaban a la comunidad de esos males, llevándolos lejos a los ríos, a los lugares de abajo, al mancapacha, para limpiar a la comunidad que vivía en el alajpacha y en el alajpacha, en un mundo cultivado, regido, normado. Entonces, el espacio de los sagrados. Y, evidentemente, me parece muy claro que uno de los espacios contaminantes, sucios, con los que tuvieron que entendérselas las comunidades, desde la llegada de los españoles, era el mercado y el dinero. Y por eso las mujeres eran las que propiciaban los rituales para descontaminar el dinero o para propiciar que ese aspecto maligno del dinero, porque desde el inicio se asoció el dinero con el diablo, se les volviera a favor en la forma de suerte, ¿no? De ahí los ritos al tío de la mina, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, las mujeres es usual, las mujeres actuales del mundo informal urbano de las ciudades de la paz y del alto, permanentemente realizan rituales, por ejemplo, si llega una primera casera y les hace una compra buena, es señal de un buen día, y se guardan ese dinero y no lo cambian, lo guardan como una illa para recién gastarlo después. Entonces, hay toda una serie de rituales con el dinero, incluso se quema dinero, ¿ya? En las ofrendas. Y ciertamente, las ofrendas suelen ser costosas, cuesta mil bolivianos, las mesas son mesas con llamas que se vuelanchan, esas cuestan más de dos mil, en fin, son mundos separados de ritualidades que benefician de algún modo y hay varios destinos posibles para las mujeres. Eso lo vamos a ver en la clase número cuatro, cuya lectura ya les he enviado, que se llama Vircholas, ¿no? Entonces, tenemos en los hechos, además de este sistema que rige para toda la sociedad, para las casas altas y para los comunarios del común, para los runas, en la cúpula del poder, el Inca reinaba dualmente el Inca y la Coya, ¿ya? El Inca era la cabeza del linaje que era el Aiyu, que en Aymara se llama Jata, y Jata es Semen, y Aiyu en Quechua viene de Jalu, que es Pemen, ¿ya? y Coya, la Coya era la cabeza de la Panaca, ¿ya? Y era hermana del Inca, ¿ya? Y por eso su nombre lo indica. Pana es como le dice un hombre a su hermana, porque cuando una mujer le dice a su hermana, le dice ñaña. Entonces, la Panaca era el lugar de las hermanas, pero era también un lugar de parentesco afín, porque aunque no es generalizado en todos los casos, la residencia patrilocal era predominante y ahora es mucho más aún. Entonces, la mujer venía a vivir a la comunidad de su esposo, que podía ser o no muy distante de su propia comunidad. Entonces, ella no no tenía pues parientes propios, ¿no? Todos sus parientes en la comunidad eran sus afines, pero como todas las otras maridos traían mujeres de afuera, resultaba haber una sororidad intercomunitaria, porque venían de diferentes comunidades, no todas muy alejadas, siempre siguiendo ciertas reglas de exogamia y endogamia, ¿no? Endogamia de provincia por lo menos, ¿no? O sea, casarse con sí ya igual económicamente, ¿no? Para que haya un hogar equilibrado, porque los líos comienzan con la intergamia, cuando el marido se casa con una mujer más rica o más blanca, o la mujer igualmente, ¿no? Entonces, en esas sociedades, la panaca entonces permitía ampliar el rango del parentesco, además de sus hijas y sus hermanas, la coya y sus sobrinas, traía consigo las relaciones o giraban en torno a ella, a la coya, las relaciones de todas las mujeres que estaban, en el caso de la coya propiamente dicha, todas las esposas secundarias del inca que pertenecían a otras comunidades conquistadas, ¿ya? Y en el caso de las comunidades que tenía acceso, digamos, a un cierto rango de mujeres que formaban una especie de sororidad étnica, ¿ya? Y sobre eso se sumaban relaciones de parentesco ritual. Entonces, afinidad, compadrasgo y sororidad permitían crear una sociedad. Entonces, Seminsky dice que hombres y mujeres son vistos como dos sociedades diferentes, ¿no? Pero, claro, la ello y la panaca tienen como referente a un solo ancestro masculino, que solo se ve mitigado este sesgo por el hecho de que el Inca es hermano de la Coya. Entonces, por lo tanto, ambos tienen los mismos ascendientes, padre y madre, ¿no? Entonces, no hay entonces igualitarismo, sino complementariedad. Es una especie de simetría que se basa en dos asimetrías contrapuestas, ¿no? Entonces, la panaca es un espacio socialmente reconocido de relaciones entre las mujeres, donde ya he dicho es la sororidad, la afinidad, la consanguinidad, que está en un equilibrio inestable con la sociedad masculina que está regida por los hombres, en las asambleas, en la representación ante el exterior. ¿Cómo? Es un micrófono abierto, Silvia. Continúa. Ya lo apagamos. Ya. Entonces, él le encanta en tanto que su legitimidad se basaba en la filiación del Sol y además en el parentesco con los primeros incas que... ¿Ah? ¿No es moral? Compañera, les pedimos por favor si pueden apagar los micrófonos. Gracias, Hernán Abí. Ya. Entonces, el Inca combinaba la endogamia extrema al casarse con su hermana y la exogamia extrema en casarse con mujeres de todos los pueblos no incas conquistados, incluso con los chunchus que eran lo más extraño a los incas. Evidentemente, la entrega de mujeres es parte del trato de dominación y el Inca dispensa a los caciques, solo a ellos de los pueblos conquistados, el derecho a tener más de una mujer y entonces ellos también reproducen esa subordinación con sus aidos internos, ¿no? Pero el libro de Irene Silberblatt yo creo que tiene ciertos sesgos que yo he tratado de reflexionar y hasta cierto punto plantear alguna alternativa porque enfatiza un poco a las mujeres como objeto de la estrategia Inca. Aunque en los posteriores capítulos rescata su papel como ritualistas, como brujas, como precisamente habiendo sido excluidas de la sociedad colonial, patriarcal, de algún modo huyen a los cerros para seguir practicando sus rituales, de todas maneras en los primeros dos capítulos que tratan del mundo prehispánico y del colonial la visión un poco es muy de objetos, ¿no? Entonces las atlias son las escogidas, es una casa de escogidas cuya enseñanza fundamental es el textil. Es decir, el textil es un conocimiento teórico y práctico de altísimo nivel, en primer lugar es una forma de matemática serial, se combinan series numéricas sucesivas en una forma armoniosa casi como las fugas de Bach, también la música de Bach está basada en la matemática serial, entonces es un alto arte, uno de los artes más altos. Si la escuela de las atlias oasis es, o sea, si las atlias oasis es la casa de enseñanza fundamentalmente del textil, el equivalente masculino al textil es la guerra, la escuela masculina es la escuela de la guerra. yo voy a buscar ahorita dos imágenes que quiero compartir con ustedes un momentito, ¿ya? ¿cómo hago para meter estas imágenes? Hernán, ¿podés orientar a Silvia para que comparta la imagen? A ver, voy a mirar un ratito, ¿ya? Ya, espera, un ratito, un ratito, voy a ver un disco chiquito que tengo, donde están, a ver, voy a conectar el disco chico, ay, Dios mío, esto lo voy a tener que sacar, ¿ya? Ya, voy a conectar para sacar las imágenes que quiero mostrarles en una vista previa, voy a sacarlas, ¿ya? que se conecte mi, mi disquito, ya, mi, mi USB. Gracias. Gracias. Me parece que se desconectó Silvia Ya, ahora estoy hablando, pero ya he sacado en vista previa Ahora, ¿cómo hago para abrir esa vista previa en compartir pantalla? Les muestro compartir pantalla, ¿no ven? Ahí ya, aquí está Entonces Ahí está ¿Ya lo ven? ¿Ya la ven? Sí, sí, se ve ¿Están viendo? Ya, vamos a ver entonces las dos primeras calles O sea, las calles son formas simbólicas que ya adopta Guamampoma después de los pueblos de reducción Porque es una manera de expresar las jerarquías En los pueblos de Ayus más tradicionales, en el Corudo, en el Norte Potosí Todavía en las fiestas Los Ayus ocupan las distintas esquinas y las distintas calles Entonces cada calle la ocupa un determinado ayus Y la forma de la plaza es una suerte de microcosmos de toda la estructura del ayus con un arriba, un abajo Entonces esa historia de las calles se ve que era desde la colonia, desde los pueblos de reducción Una forma de expresar jerarquías que en tiempos anteriores tenían posiblemente otras formas de expresarse Entonces él plantea una jerarquía Que es básicamente una jerarquía de edad Ya, en la primera calle se nota que la prioridad es como la edad productiva La edad que puede producir para la sociedad Es de 33 años hasta los 50 Desde el momento en que la mujer es casadera Según Guamancoma, las mujeres se mantenían solteras hasta los 33 años Que era el mejor modo de regular la fertilidad La adolescencia, la maternidad adolescente es gravísima Porque es una fertilidad que se desata cada año, cada dos años En cambio, la mujer más allá de los 30 ya tiene hijos en forma más espacial Entonces era de 33 años O sea, ya había pasado por todo un aprendizaje Desde el textil, el pastoreo, el hilado Las narraciones, etc. El equivalente masculino Es el guerrero La textil de las mujeres Que equivale a decir Estética Ritualca Del ayu, del mundo, del cosmos, del car Y entonces está el guerrero Cuya escuela es la guerra Porque la guerra inca no era una guerra a matar No era la tecnología de la destrucción Era una suerte de guerra ritual exacerbada Algo intermedio entre Tinku y Chahua Que podía llegar a ser sangriente Y de hecho lo era Pero dentro de unos ciertos códigos Que permitían al vencido Aceptar Digamos con cierto Con cierta dignidad Los dones Que le hacía el inca Por ejemplo Salía el inca a la guerra Con los callambres Que eran rebeldes Y les tiraba con sus ondas Balas de hierro De oro Balas de oro O sea que Les regaba riquezas Les regalaba coca Que no era De fácil obtención Les regalaba mujeres Y también tomaba mujeres Iba el inca Iba con la colla A la guerra ¿Para qué? Y volvía a la colla Con celos ¿Por qué? Porque la guerra Era también Tomar a las hijas Del Pueblo Que se Incorporaba al imperio A medias por la fuerza Y a medias por la seducción La fuerza Porque ¿De qué valía resistir? Si eran más poderosos En armas En número de gente En organización Frecuentemente Esos pueblos chicos Eran Tenían Conflictos internos Que más bien El inca venía a pacificar El otro elemento De la seducción De los incas Era el respeto A las huacas Y a los usos rituales De las huacas Es decir Cada Comunidad Tenía Su culto A los ancestros Sobre el cual El inca Impone El culto Al sol Pero el culto A las huacas Se mantiene Y lo que hace es Que la huaca principal A la que toda una región Rinde culpos La traslada Al Cusco Y entonces Cusco Se vuelve el lugar De peregrinaje Para que los comunarios Vayan a visitar A su antigua huaca Ya convertida En propiedad Del estado ¿No? Porque es un estado Teocrático Fundamentado En la religión Y en el hecho De que el inca Es el hijo Del sol ¿No? Y por eso El inca Tiene Licencias Que no tiene Nadie más ¿Ya? Ahora veamos Cómo se da La carácter De edad Ya hemos tenido La mujer De 33 A 50 años Esta ya es De 50 Hacia los 70 Y sigue siendo Una buena Tejedora Como se revela Por la Abundancia Digamos De Ella tiene Un tejido Más simple Ella tiene Un tejido Más elaborado ¿No? Y bueno Sigue tejiendo Con una Expresión De felicidad ¿No? Ya La de 80 años La anterior Que sigue siendo Productiva Es de 50 A 80 Que larga Vida productiva De las mujeres ¿No? Seguían tejiendo Hasta los 80 Ya de 80 Es la puño Juana Que es La mujer Que ya se duerme Mucho Se adormila La ansia Hasta su muerte Y le sigue En jerarquía Las Jorobadas Las que llamaríamos Hoy día Discapacidad Ya las que tienen Seis dedos O les falta un pie O no tienen una mano O tienen el labio Leporino Joroba Ellas No solamente Que siguen Trabajando Sino que tienen Un alto Papel ritual Su Misma Deformidad Corporal Es señal Que han sido Tocadas Por el Rayo O por Alguna Deidad Tónica Del Mancapacha ¿Cierto? Entonces De algún Modo La La jerarquía Incluye Es la edad Más Prestigante De las Chicas Que ocupan Puestos De Importancia En los ministerios Las ministras Las Diputadas Son chicas Jóvenes ¿No? Esta chica Tiene Hasta Treinta y Tres Haces Es la edad En que Se puede Casar Puede Realmente Formar Parte De la Sociedad ¿Ya? Pues como Estamos Enfatizando En las Mujeres Los hombres Tienen Su Cuestión Para Y si Vamos Hasta Las Últimas Edades Vemos Que muy Temprano A los Cuatro O cinco Años Ya cumplen Funciones Productivas Porque están Espantando A los Pajaritos De las Chacras Y esa Función Es Fundamental En tiempos Por ejemplo De maduración De la Quínua Que puede Acabar Con Todo un Sembrío Una Bandada De pájaros ¿No? Los niños Ya cumplen Una Función Ya después Acarrean Leña Cuidan Animales Menores Luego Cuidan Animales Mayores En fin Y las Mujeres Changas Empiezan Las Chiquitas Con el Hilado Tejiendo Tejidos Sencillos Cinturones Chuspas Y Terminan Tejiendo Verdaderas Obras De Arte Como puede Verse En los Museos ¿No? Aunque Acá Muy poco Ha sobrevivido Si hay lugares Donde se ve Una Extraordinaria Riqueza Digamos De De Sabiduría Textil Entonces La La Versión Es que La versión De Irene Silver Prat Muestra Que En En Las Akyawasis Las Mujeres Aprendían De Las Mamaconas De Las Mujeres Mayores Prácticas Textiles Muy Sofisticadas Luego Hacer Chicha Que En Esa Época Parece Que Había Una Fórmula De Chicha Que Tenía Poderes Alucinógenos Con Una Planta Maestra Llamada Sevil Que Todavía Se Puede Ver En Los Mercados Es Como Una Monedita Muy Chiquita De Color Brillante Café Pero La Receta Se Ha Perdido O sea Nadie Ha Podido Descubrir Cómo Es Que Se Huelve Alucinógenos Los Kipis La Esnifado O sea La Inyecta Que No Han Hecho Pero No Pasa Nada Entonces Los Incas Estas Mujeres Tenían Porque Esas Eran Bebidas Rituales Que Solo Una Cierta Clase Sacerdotal Podía Consumir Entonces Ellas Tenían Además Un Dominio Ritual Propio ¿No? Yo pienso Que tenía Que ver Con Rituales A La Luna Porque Todo Lo Las hace Lince No Pueden Imaginar Que Las Mujeres Tengan Su Propia Diosa Entonces Por eso Seguramente No se Ve La Luna Pero Es Lo Más Probable Que La Luna Sea El Culto De ellas Como Lo Puede Verse En La Imagen De Santa Cruz Pachacuti Yamqui De El Templo Del Coricancha Donde La Parte De Arriba Se Ve La Una Especie De Huevo Vacío Como Si Fuera El Dios Innombrable Invisible Del Cual Salen El Sol Y La Luna El Sol Al Lado Derecho La Luna Al Lado Izquierdo Y De Ahí Van Descendiendo Jerarquías De Estrellas Y De Fenómenos Solares Masculinos Y Femeninos Que Bajan Hasta El Hombre Y La Mujer Que Se Unen De Nuevo En El Suelo Que Es Como El Otro Orado Del Que Es La Chakra O sea El Suelo Productivo Es La Pachamama Y Ese Dios Debe Ser El Pachatata O El Pachacamac Que Es Siempre Dual Pues El Universo Andino Y Los Españoles No Siempre Vieron Eso Entonces Creo Que Lo Importante Ella Recalca Que Primero Los Enviados Del Inca Podían Ir A Cada Comarca A Cada Pueblo A Cada Federación De Ayus Que Se Había Incorporado Al Imperio Y Iban Por Toda La Provincia A Escoger Jóvenes Pre Púberes Que Podían Formarlas Desde Los Nueve Diez A Escogían Las Llevaban Al Cusco Ya Las Nunca Podían Volver La Gente Si Iba Al Cusco Y Las Veía De Lejos Pero Ellas Ya No Se Identificaban Para Nada Solo Cuando Morían Traían Tierra De Su Lugar De Origen Para Enterrarla Con Ellas Entonces Estas Mujeres Eran Parte O sea El Inca A su Vez Una Vez Que Ya Han Pasado Por Esa Suerte De Universidad Y Están En Edad De Casarse Que Supongo Ya Es A Los Treinta Y Tres A Los Entregan A Los Caciques De Los Diferentes Provincias Que Están Sujetos Al Imperio Y Es Más Les Dan A Ellos La Autorización De Tener Más De Una Mujer Y De Tener En Su Provincia En Cada Cabeza De Provincia Un Arquia Oasis Donde Ellos Escojan También Hay Mujeres Que Luego También Escoger A El Inca O sea Es Toda Una Jerarquía Segmentada De Niveles De Sustracción De Mujeres Que De Algún Mudo Debilita Demográficamente A los Ailius Pero Sobre Todo Es Como Afirmar Brutalmente La Prerrogativa Estatal Ir Y te Quitan A la Mujer O A la Hija Entonces Las Mujeres No Se Sabe Que Relación Tenían Con La Coya Pero Es Muy Probable Que La Coya Fue Parte De Las Que Eran De Algún Modo Educadas En El Agia Oasis Quizás Con Una Jerarquía Superior De Recibir Solo Consejos Y No Propiamente Una Enseñanza No Porque Ella Era La Coya Ya Era Una Persona Formada Y Posiblemente Había Salido Del Akiahuas No Sabemos Mucho De La Tray Historia De Coyas Por La Mirada Cerradamente Masculinista De Los Cronistas ¿No? ¿El sombrero? ¿El sombrero? Sí Ya Es Un Desastre Bueno Con El Sombrero Se Basta Para Identificar ¿No? Bueno Entonces Claro Hay Un Desconocimiento De La Autora Por El Hecho De Que No Puede Tampoco Imaginarse Un Autónoma Intelectual De Las Mujeres Al Verlas Solo Como Objeto Ya Porque ¿Cómo Escogen? ¿Qué es lo Que ven? Obviamente Ven Niñas Jóvenes De Perfección Física Pero Tienen Que Haber Evaluado También Sus Aptitudes Textiles Su Conocimiento Linguístico Sus Versiones Orales De Los Mitos Yo No Puedo Creer Que Fueran Concurso De Belleza Del Incario La Escogida De Las Ayas ¿Ya? Pero Claro Los Españoles Ven Eso Y Peor Aún Ven El Ayahuasí Como Un Harem De Los Incas Como Si Todas Fueran Es Cierto Que Él Escoge Esposas Secundarias Entre Las Aclias Pero Estamos Hablando De Un Lugar Donde Se Forman Mujeres Que Comparten El Poder Tanto Con El Inca Como Esposas Secundarias O Principales Como Con Los Curacas Y Los Gobernantes De Los Pueblos Sometidos Al Incario Entonces Es Un Aprendizaje Que Las Habilita Para Ejercer El Poder Sobre La Mitad Femenina De Los Súbditos En Cada Respectivo Nivel Sea Del Ayu De La Marca Del Suyu O Del Tahuantinsuyu No No Entonces Yo Creo Que La Visión Del Harén Hace Perder Tanto Porque Claro Había Una Insistencia En que Las Niñas Sean Vírgenes No Por eso Las Escogían Inca No Y Entonces Preservaban Su Vigenidad Hasta Que Eran Escogidas Para Ser Dadas A Los Curacas O Escogidas Para El propio Inca Pero El Hecho Es que No Realmente Eran Pocas Las Que Tenían Ese Destino Eran Muchas O sea Cuando Llegamos Españoles Encontraron Ayahuasis De Doscientas Trescientas Personas No Entonces Todos Los Pueblos Conquistados De Algún Modo Son Asimilados A La Al Espacio Femenino Son Concedidos Femeninos Si El Inca Es El Viril Conquistador Y Los Comunarios Y Los Conquistados Son Feminizados ¿No? Porque Además Sus Mujeres Son Bienes Alienables Son Peones Políticos Fueron Distribuidas A Los Gobernantes Pero Entonces Es que Supieron Gobernar No Olvidemos Que Era Un Gobierno Teocrático Que Asignaba Una Primordial Importancia A Los Saberes Rituales Por Lo Tanto El Saber Ritual Y Textil De Las Mujeres Era Habilitarlas Para El Gobierno Porque Los Textiles Más Finos Eran Quemados En Ofrendas A Las Huacas Más Importantes Y A Las Más Voraces Eran Tejidos Que Eran Bordados Tejidos Con Hilos De Oro Con Plumas Entonces Entonces Las Aguias Eran La Recompensa Era Lo Que Lubricaba Los Aparatos Políticos Del Imperio Y Los Jefes Al Tener El Honor De Tener Esposas Secundarias Y Entregar A Sus Hijas Al Inca Convertían De Algún Modo A Las Mujeres En Una Moneda De Poder Intercambiable Pero Yo Creo Que No Se Han Registrado Suficientemente Ni Se Le Ha Dado Suficientes Reflexiones Para ver Qué más Hacían Ciertamente El alto Poder Ritual Y Religioso De Conocimiento Eran Casas De Conocimiento Las Vaz Y Aguas Y Abajo El Dominio Colonial Desaparece Y Además Corre Todo Ese Destino De Ensombrecimiento Y Anonimato Que Le Espera A Las Mujeres En Una Mirada Tan Patriarcal Que No Va Concebir Ni Por Nada Un Sacerdocio Femenino O Una Universidad De Mujeres Ha tardado Hasta el siglo XX Para abrirse A las Mujeres La Universidad Entonces Esas Son De Algún Modo Las Formas Como El Registro Histórico Ha Invisibilizado A Mujeres Y Creo Que Tengo Que Hacer Un Auténtico Ejercicio De Reinvención De Tradiciones Femeninas De Conocimiento Y De Poder De Estilos Y Formas De Gobernanza Femenina Que Nos Están Haciendo Mucha Falta En virtud De La Aguda Crisis Que Permite La Incorporación De Mujeres Emblemáticas Al Poder Que Incluso Algunas Son Esposas O Amantes De Los Poderosos Y Emerge Siempre Su Poder Del Visto Bueno Que Dan Los Hombres Ante Esa Dimensión Tan Fregada Me Parece Que Es Necesario No Solo Reflexionar Sino Cambiar Las Prácticas Me Sorprende Siempre Que Los Cursos Sobre Feminismo Sobre Cuestiones De Emancipación De Género Hayan Tan Pocos Hombres Como Si El Género No Compitiera Ellos Como Si Ellos No Fueran Esclavos De Los Estereotipos De Género Tanto Como Nosotros Estereotipos Que Les Impiden Llorar Que Les Impiden Tener Ternura Ejercer Cuidado A sus A sus Seres Queridos En fin Esa función Protectora Que le da Precisamente El hecho De ser Más fuerte Físicamente Bueno No sé A qué hora Hemos empezado Silvia Bueno Debemos Haber Empezado 18 20 Aproximadamente 18 30 Así que Estamos muy bien Aprovecho Para 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 Decir Que Llegó Rita Segato Así que Bueno También La La Saludamos Ya Pues Te parece Silvia Te parece Que Hacer una Ronda De Preguntas O Algo Eso Eso Hacemos Una Ronda De Preguntas Piden Por Favor La Palabra Por El Chat O Levantan La Mano De Manera De Poder Organizarnos Y Vos Decinos Silvia De Acuerdo A tus Tiempos Cuántas Preguntas Cuántas Participaciones A ver Vamos a ver Vamos bien Vamos bien La cosa Bueno Ya vamos A ir Viendo Ya Bueno Siento Mucho No a ver Es que estoy Con un Horario No con El mismo Horario De allí Entonces Siento Mucho No haber Podido Voy a Escuchar Después La Primera Parte Que Me Interesa Mucho Me Interesa Mucho Para Sobre Todo Para El Virreinato Del Perú No sé Si Conocés Silvia Los Maravillosos Textos De Giuseppe Campuzano Para Perú Donde Él Levanta Las cédulas Coloniales En las Que Eran Se Daban Los Castigos Al Hombre Que Se Vestía Al Indio Que Se Vestía De India Y A la India Que Se Vestía De India O sea Lo que Da Clara evidencia Esas Cédulas Coloniales De Que En el Periodo Precolonial La Transitividad De Género Era una Práctica Que No Causaba La Menor Conmoción Digamos Era Simplemente Una Práctica Posible Y Y Él Publica Varias De Las Cédulas Coloniales Donde La Corona Va A Decir El Cepo Los Latigazos Y Después La Pena Máxima A Aquellos A Las Personas Que Hoy Llamaríamos Personas Trans No Quería No Es No Se Sabe Demasiados Lo Único Que Yo Sé Específicamente Para El Mundo Andino Son Esas Cédulas Que Publicó Giuseppe Que Era Peruano Aunque Tenía Un Nombre Italiano Pero Era Peruano Antes De Fallecer Y En El Pueblo De Tilcara Donde Que Vos Conocés Que Visitaste Hace Bastante Tiempo Creo Yo Según Me Cuentan Convidada Por La Negrita Cabana Que Es Originaria De Originaria De Allá De La Frontera Con Bolivia De Llavi Ahora Vive En Cujuy Pero Ha Vivido En Sus Días De Infancia Y Adolescencia Mucho En Tilcara Que Es Donde Está La Sede Del Instituto Cuj En Ese Pueblo Siempre Hubo Una Persona Una Mujer Trans Digamos Una 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 Chica Trans O O Ahora Son La Carola Sharon En La Generación Anterior Fue La Monona Y En Las Generaciones Anteriores Me Olvido Los Nombres Pero En Cada Generación Hubo Una Muchacha Trans Y Eso No Causa O sea Nadie Tiene Nada Para Decir Sobre Es Una Cosa Absolutamente Normal Esa Transitividades De Género Que Ahora Este Necesita De Leyes No Como Digo Siempre No La Modernidad Genera Los Antídotos O La Colonial Modernidad Genera Los Antídotos Para Los Males Que Ocasionó Porque Ahora Para Que Una Trans Sea Respetada No La Maten Se Pueda Casar Etcé Tenga Un Documento De Identidad Es Necesaria Toda Una Lucha Y Una Cantidad De Leyes Que Parece Que En el Mundo Precolombino No No Eran Necesarias Y Que En el Mundo Tilcara Yo Mismo Porque He Preguntado A Muchísimas Personas Hay Que No Porque Ese Día En el Nacimiento La Luna Estaba Luna Llena En Fin Dan Alguna Explicación Pero Nunca Las Comadres De Tilcara Se Hicieron El Menor Problema Con La Existencia De La Transitividad De Género No Sé Si Es Un Tema Que Para Mí Es Importantísimo Porque Es Un Índice De Cómo Es Una Sociedad Cómo Es La Sociedad Criolla Con La Sociedad Criolla Digamos Lo Peor De Lo Peor De Lo Peor De Lo Peor Yo Alguien Le Digo Criollo Estoy Que Le Podría Estar Haciendo A Una Persona No Sé Una Pregunta Un Comentario Si Interesa Comentar Sobre Eso A Donde Se Bueno Obviamente Imagínate Si había Tanta Ceguera Para Las Mujeres Cómo No Iba Haber Ceguera Para El Mundo Trans O Para El Mundo Gay ¿No? Pero Hay Evidencias Y Obviamente Un Autor Ha Rescatado Entre Líneas Todo De Lo que Se Llamaba La Sodomía Sagrada O sea Era La Entrega De Varones Al Culto De La Huaca Que Los Sacerdotes Los Sodomizaban Como Una Ofrenda A La Huaca Y Además Hay El Hecho De Que Todo Como He Mostrado En Las Imágenes Todo De Efecto Corporal Que O Toda Rareza Corporal Lo No Habitual Sea El Hermafrodictismo O La Inclinación Sexual Diversa Al Amor Con El Mimo Sexo Era Vista Como También Señal De Lo Sagrado Claro Esas Personas No Eran Reprimidas Eran Vistas Como Las Anomalías Que Reflejan El El Digamos El Toque De Lo Sagrado De Lo Divino Y Por Eso Eran No Solo Respetadas Sino Incorporadas Ritualmente Y Por Eso El Travestismo En Las Fiestas Se Ha Mantenido Y El Mundo Gay Actual No De Algún Modo Se Inspira En Esa Lectura Digamos De La Trans Sexualidad Tradicional Es Lo Que Hace Giuseppe Cuando Hace Su Museo De Museo Trans Museo De Travesti El Museo Travesti Que Él Rescata De Toda La Tradición De Baile Travestido Porque En La Diablada Y Muchos Baile No Había Prácticamente Mujeres No Todas Las Mujeres En Realidad Eran Hombres Travestidos Y Luego Obviamente Ya Cuando Aparece El Movimiento LGTB O sea Las Pioneras Fueron Los Años 70 Los Gays Que Se Metieron A Trans En Las Fiestas Y Luego Cuando Fue Famoso Cuando El Dictador Banzer La Barbarella Que Era Uno De Estos Trans Muy Popular Le Dio Un Beso Un Chape Y Parece Que Le Gustó Y Entonces Prohibió Terminantemente Y Entonces Las Acogieron En Las Fiestas De Provincia Tuvo Que Ocultarse Claro Claro Bueno Entonces Esas son Las Anécdotas Que De Algún Modo Reflejan Que Hay Todo Un Transfondo Ese Es Es Un Tema Al Transfondo Considero Ese Un Tema Muy Importante Como Índice Como Un Índice Del Cambio De Tiempos Que Significó La Conquista Y La Colonización Bueno Claro Hay Personas Que Quieren Hablar Sí Sí Acá Estoy Llevando Una Lista Está Primero María Galindo Que La Saludamos Y La Invitamos A Tomar La Palabra Después Está Claudia Faría Florencia Boazzo Y María Celeste Ese Sería El Orden Bueno Yo Primero Que Nada Quiero Simplemente Saludar La Invitación Que Me Han Hecho Para Participar Con Todas Y Todes Ustedes Saludarla A Silvia Rivera Saludarla También A Ti Adriana Saludarla A La Rita Ya Vamos A Estar Discutiendo En Profundidad De Esto Que Para Mí Es Una Cuestión De Primer Orden Porque No Solamente Se Puede Achacar Como Decía Silvia A Una Mirada Colonial La Cuestión Digamos De La Estructura Digamos Precolonial De Género Sino También A Que Buena Parte De La Investigación Luego Ha Estado Totalmente Permeada Por Una Visión Judeo Cristiana Financiada Por La Iglesia Católica Yo He Compartido Mucho Con Giuseppe Campuzano Y He Sacado Un Libro Yo Hace Varios Años Porque Hice Una Investigación En El Parlamento Boliviano Es Un Libro Que Se Llama No Hay Libertad Política Si No Hay Libertad Sexual Donde Yo Recojo Tres Formas De Evidencia De Lo Que Hay Que Llamar Con Su Propio Nombre Porque No Se Llama Que No Era Un Problema Respeto Mucho Lo Que Plantea La La Rita Pero Yo Quiero Hablar De Un Pluralismo Sexo genérico Claro Porque Esto Es Importante Estamos Frente A Una Estructura De Un Pluralismo Sexo Genérico Para Lo Cual Tenemos Evidencias Arqueológicas Evidencias Lingüísticas Porque En La Primera En El Primer Diccionario De La Lengua Aymara Elaborado Por Bertonio Hay 15 Términos Entre Femenino Absoluto Y Masculino Absoluto Todo Esto Va A Ser Parte De Mi Clase 15 Términos Que Implican Una Especie De Polifonía O Poli Pluralismo Sexo Genérico Directamente Con Voces Lingüísticas Específicas Y Luego Una Cosa Que Yo Utilizo En Ese Libro También Como Evidencia Jurídica Son Los Sermones Para Curas De Indios Donde Está Específicamente Planteado El Pecado Del Sexo Anal Como También Los Manuales De Confesión Para Curas De Indios Que Se Hacían En Aymara Y En Idioma Originario Y Que Eran Parte De La De La Fuerza Catequística Colonial Más Importante ¿No? Y Entonces Hay un Borramiento No Solamente Del Colonizador Español Sino Sino Que Yo Planteo Que Hay Una Adopción De Heterosexualidad Obligatoria Como Valor Ancestral Por Parte Del Indigenismo Y Del Indianismo Que Nos Han Llevado A Interpretar La Complementariedad Y La Dualidad Del Mundo Andino Como Heterosexualidad Obligatoria Entonces Ahí Hay un Conjunto De Problemas Que Yo Prometo Abordar Con Todas Las Evidencias Que He Podido Recoger Y Con Toda La Bronca Que Como Lesbiana Tengo Porque Claro Una Bronca Frente A Una Academia De Antropología De Arqueología Y De Sociología Heterosexista Y Patriarcal De Larga Tradición Que Tenemos En Toda Esta Parte Del Mundo Que Yo Le Llamo El Culo Del Mundo No Esa parte Le Llamo El Culo Porque En Plan Positivo Muchas Gracias María Entonces Vamos Con Claudia Farías Hola Buenas Noches ¿Cómo Están? Este es mi Saludo En La Lengua Chedungum Del Pueblo Originario Ranquel Del Centro De Argentina En Este Caso De La Provincia De La Pampa Hay un Equipo De Trabajo Con El Cuál Nos Incribimos En Esta Diplomatura Ordina Ordina Programa Educación Superior Y Por Los Originarios Dentro De La Universidad Nacional De La Pampa Yo Más Que Nada Mi Intervención Tiene Que De Lo Que Es El Pueblo Originario Ranquel Cómo 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 es El rol De La Mujer Dentro De Este Pueblo Originario Que Tiene Que Ver Con Con Una Cuestión Que Más Allá De Dar A luz Sino También En 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 Cada Cosa Que Realiza En En Sus Diferentes Etapas De Mujer Desde La Niñez Hasta Su Adultez El rol Que Cumple Para Los Pueblos Originarios La Mujer Y Cómo Es Ella La Transmisora De Esta Cultura Y Este Pensamiento Y De Estas Creencias Que Con Los Pueblos Originarios Y Que Y Que Está Cumpliendo Un Rol Fundamental Ya En 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 El Apoyo A Ese A Ese Cacique O A Comunidades En En Lo Originario Ramonquero La Figura Del Lonco Era Más Bien Vista En El Hombre Pero No Se Quitaba La Importancia Si 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 bien Se Invisibilizó A la Mujer Pero Era Ella La Que Transmitía Toda Esta Cintura Todo Este Conocimiento A Las Nuevas Generaciones De hecho En La Parte Tentil Tenemos Artesanas Muy Ricas En Su Conocimiento Del Telar Con Esas Figuras Que Plasman Dentro De Las Prendas Que Tienen Que Ver Con Una Historia Contada Con Un Pensamiento Muy Propio De Los Puedes Originarios Y Lo que Quería Mencionar Era Que Dentro Del Pueblo Originario Ranquel El Lugar Que Ocupaba La Persona Sabia De La Tribu Era La Machi Era Una Persona Que Portaba La Dualidad Para El Pueblo Originario Ranquel La Dualidad Tiene Que Ver Con Esas Dos Miradas Desde Una Sola Persona Por Eso Ocupaba Un Fundamental Que Era La Guía Que A Poble Originario Ranquel En Su Espiritualidad Su Conocimiento Y Prevenía Muchas Veces Cuestiones Que Tenían Que Ver Con 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 Frontaciones Con Los Españoles Con Los Wincas Entonces Había Como Una Como Una Cuestión De Importancia Superior Sobre Estas Dos Miradas Y El Hombre Siempre Acompañando A La Mujer Porque Más Allá De Que El Hombre Ocupaba Un Rol Fundamental Dentro De De Lo Que El Casijajo Si Si Contradecía Muchas Veces Una Machi Que Por Estas Dos Miradas Y La Machi Llegaba A Tener Razón Inclusive Podía Ser Destituido Podía Ser Asesinado Por Su propia Tribu Por Contradecir Las Predicciones De Una Machi O sea Que El rol Fundamental De La Mujer Dentro De Los Pueblos Centrionarios Ha Sido El Sostén De Cultura Dentro De De Territorios Los Tejidos Plasman Una Historia También Una Riqueza En Cuanto Al Por Su Artista Dentro De Las Tribus Creo que Hay que Sacar a la Luz Lo que es La Cultura Y la Identidad De Los Pueblos Originarios Y El rol Fundamental Que Ocupaban Las Mujeres Y Las Personas Que Portaban Esta Dualidad Más Que Nada Eso Compartir Esto Que Muchas Veces De Nuestro Pueblo El Pueblo Orican Que Y También Agradecer La Participación A Esta Diplomatura Eucalial Muchas Gracias Claudia Florencia Te Escuchamos Gracias Que Honor Y Que Placer Estar En Este En Este Grupo Tan Variado Y Diverso De Personas Que Estamos Pensando Y Transitando Estos Sentires No Yo Un Comentario En Realidad Yo No Tengo Experiencia Es Una Experiencia Muy Incipiente La Que Yo Tengo Trabajo Con Pueblos Andinos Pero Si Tengo Bastante Más Trabajo Y El Honor De Haber Participado Y Participar De Grupos De Mujeres Guaraní ¿No? Aquí En Salta En El Norte Argentina Y Pensaba Algunas Relaciones Que Me Suscitó Por ejemplo La exposición De Silvia Y otros Comentarios Pero sobre todo La exposición De Silvia Porque Pensaba Que Por ejemplo En la En la Descripción Que hace Tierra y Señas De 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 Cómo Se Produce La Expansión Guaraní En el Territorio Boliviano Donde Adquieren Esa Esa Nueva Designación Que Él Llama Una Identidad Mezquiza Que Serían Los Chiriguanos Cómo Se Produce Algo Similar A En Un Punto Esta Cuestión De Tomar Las Mujeres Del Pueblo Chané El Hombre Guerrero Guaraní Y Tratar Bueno Proceder Al Digamos A La Dominación Del Grupo Chané A Través Del Canibalismo Ritual Pero También Incorporar A Los Hombres Chané En Condición Feminizada Y De Esa Manera Eran Incorporados Al Grupo Y De Esa Manera Eran Llamados Según Relata Él En Sus Estudios Etnohistóricos Y Cómo Eso Va También Ese Proceso De Mestizaje Va A Ser Muy Interesante Para Mí Por Supuesto Desde Mi Punto De Vista Cómo Digamos En La Descendencia Guaraní En El Noroeste Argentino Y En El Este Boliviano Va A Estar Marcada Por La Herencia Femenina De Otro Pueblo Que Es El Pueblo Chané Esa Forma De Integrar Al Otro De Estas Maneras Que Me Parecen Me Suscitan Una Serie De Reflexiones Y También Pensar Bueno Esto Que Ya Decían Esta Cuestión De Quién Narra La Historia Nosotros A diferencia Con El Pueblo Guaraní A diferencia De Ese Documento Maravilloso Que Tenéis Silvia Ahí Que Es Guamampoma De Ayala Bueno No Tenemos Esa Clase De Documentos Escritos Y Producidos En Aquel Momento Por Representantes Indígenas Entonces Toda La Visión Que Tenemos Está Siempre Tamizada A Través De Relatos De Los Cronistas Que En Este Caso Mayoritariamente Franciscanos O Jesuitas Y Siempre Varones Y Como Decía María Galindo Además Después La Academia También Dominada Por Varones Entonces Hay Todo Un Sesgo Que Oculta O Deja De Mirar El Reino El Dominio De Aquello Que No Es Eminentemente Masculino Además Como Dominación Por Imposición Y Por Otro Lado Pensaba Que Desde Los Pueblos Amazónicos O sea Está Todo Este Relato Que Vos Nos Has Hecho De La Transmisión De Sabiduría Y De La Importancia De La Construcción Del Textil Que Es Claramente Femenino Hay Un Dominio Que Para Mí Por Lo Menos De Lo Que Me Han Enseñado Mis Amidas Guaraníes Que Es Un Dominio Profundamente Femenino Que Es La De Dar El Ser Y No Solo El Ser A Través De Digamos Del Proceso De La Maternidad Sino De Dar El Ser A Través De Dar De Comer ¿No? Y El Símbolo Eso Ha Ido Cambiando Pero Según También Recoge Señez El Símbolo Femenino Por Excelencia En El Pueblo Chiriguano Era El Palo De Cultivo ¿No? Y Con Ese Palo Es Que Se Cultivaba Y Se Producían Los Alimentos Y En El Pensamiento Guaraní Es Importante No Solo Dar De Comer Sino Que La Calidad Del Alimento Sea Sana Porque Es El Alimento Sano Que Produce En Esas Manos De Mujeres Es El Que Construye Cuerpos Sanos También ¿No? Entonces Simplemente Compartir Reflexiones Y Conexiones Que Me Disparó Este Encuentro Y Nuevamente Agradecer Y Perdón Si Me Excedí Demasiado Bueno Silvia No sé Si Tenés Algo Para A Lo Que Dijo Florencia Si No Te Leo Una Pregunta Que Está Acá Dirigida A Vos De María Celeste No Básicamente Yo Diría Que Son Similares Las Problemáticas De Varios Pueblos Indígenas No Es Indudable Por Empre El Poder De Las Machis El Espacio Rural Que Un Poder Totalmente Autoconsciente De Las Mujeres No Y Lo Mismo El Textil Y Entonces Igualmente En Esas Zonas Guaraníes Es Es Muy Fuerte El Saber Ritual Relacionado Con Todo La El Tema Del Permiso De Los Dueños Del Monte Y Las Prohibiciones Alimentarias Son Muy Muy Rigurosas Entonces Si Simplemente Digo Lo Andino No Es Más Que Un Ejemplo De Un Epísteme Indígena Que Es Común A Pueblos Agrícolas Ganaderos Recolectores Y Cazadores ¿No? Ya ¿Cuál Es La Última Pregunta? La Última Pregunta Entonces Sería Silvia En Relación A Las Mujeres Y Su Formación Educación El Textil Podría Pensarse Como Una Esfera De Intervención Política De Las Mujeres En Las Esferas Del Gobierno Masculino ¿Es Posible Esto Como Para No Pensarlas Reduccionistamente Solo Como Objetos No El Textil Es Una Ciencia Es Un Conocimiento Altísimo Pero No Es Para Pertenecer Al Poder Masculino Sino Es Una Esfera De Poder Autónomo El Que Tienen Las Mujeres Que En Príncipe El Elemento Principal Es Elemento Ritual Y En El Elemento Ritual Convergen El Textil Y La Chicha No Y Todo El Tema De Preparar Los Insumos Rituales Entonces El Poder De Las Mujeres En Tolo Es Que Los Españoles Dejaron Pasar Muchas Cosas Gracias A Lo Cual La Ritualidad Andina Hoy Día Se Hace El Año Nueva Y Mar Los Rituales De La Pachamama Del 31 De Julio Todo Eso Es Gracias A Que Las Mujeres Han Podido Esconderse De La Mirada Colonial Eso Eso Les Agradezco Mucho Por La Paciencia Y Por El Agrado Voy A Estar Presente En Las Otras Conferencias Muchísimas Gracias Silvia Y A Todas Todes Y Todos Que Nos Han Acompañado Esta Tarde La Próxima Clase Con Silvia Es El 17 Martes 17 A La Misma Hora Y La Próxima Semana Nos Encontramos El Día Jueves A Horas 18 Con Esti Y Con Michela Con Movimiento Campesino Una Pregunta Perdón La Siguiente Clase Mía No Es Dentro De Dos Días El Jueves No Tu Con Seminario Tu Próxima Clase Es El Martes 17 De Mayo Ah Ya Gracias Nos Vemos Entonces El Martes 17 Hasta Un Abrazo Muchísimas Gracias 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 Muchas Gracias Adiós Adiós A todas Las Hermanas Que Que Han Hecho La Diplomatura El Año Pasado Y Están De Nuevo Este Año Acá Una Alegría Verlas Muchas Gracias Muchas Gracias 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 Este Jueves No Tenemos Clases Entonces Gracias Es El Jueves 12 A 18 Horas Vamos A estar Mandando Los Avisos Igual Siempre Y La Bibliografía No Con